Este sábado empieza la Semana de Mayo y en Crocantes están listos a full. Sí, empezó la Semana de Mayo y desde acá, desde nuestro lugar de Crocantes, ya empezamos a armar, a mostrar a todas las mamás y las profesores, las maestras que estén armando el acto del 25 de Mayo. Les mostramos distintos pasos de cómo armar un disfraz, de cómo poder decorar el colegio y le hemos enseñado distintas técnicas que utilizamos aquí en nuestro local. Pero aquellas que no tuvieron tiempo, le esperamos porque ya nosotros hemos armado los disfraces, los arreglos, escarapelas, banderas y todos los personajes de la época. Damas antiguas, caballeros, vendedores. Vendedores, ambulantes, pescadores, es decir, todos los personajes, el caballero, tenemos distintos tipos de disfraces, es decir, distintas calidades, porque la idea fue, por los precios, buscar materiales, pero con llegar al mismo objetivo, es decir, que haya un disfraz, bueno, que sea un poco más económico y al alcance de todo. Nosotros tenemos este año disfraces a partir de 60 pesos. ¿Quién quiere alquilarlo también puede? Sí, también lo pueden hacer, lo que pasa es que en eso tenemos un stock limitado, es decir, aquellos que quieran alquilar es muy importante que vengan con tiempo. ¿Quién busca un accesorio? Y el quien busca un accesorio pueden venir, buscar una galera, un bastón, un jabot, para la dama antigua tenemos peinetas, mantillas, para los vendedores tenemos los palitos con los pescados, las empanadas, los pañuelos, en fin, tenemos todo, para el gaucho la boina, las botas, en fin, tenemos todo aquí. Y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el...